Hola Saiyans, y bueno, pues vamos a hacer el vídeo hoy de los análisis de los dos Extreme Z-Area, bueno, Extreme Z-Battle, mejor dicho, Extreme Z-Battle De que son Majin Vegeta y Goku Super Saiyan 2, la agilidad y el STR Vamos a ver cómo son y cómo vencerles fácilmente, realmente los ETAs son una barbaridad Majin Vegeta pasa a ser un líder ya real, realmente, de 130% de vida de ataque y defensa y K-3 a la Vegeta Family Y luego a los STR por el ataque y más 3 y 100% de ataque, o sea, esto es prácticamente una no líder skill del ER, podríamos decir, o sea, que nada, nada mal Va a aumentar muchísimo su ataque y defensa por un turno, hace Supreme Damage, cambia a esferas agilidad a STR Y bueno, pues tienes ataque y defensa más 20% por cada esfera de Kiko obtiene, adicionalmente, como plus, un 5% más de ataque y defensa Porque cada esfera de Kiko obtiene si hay un enemigo que sea de la Goku's Family, o sea, que fantástico Settling se mantiene, Super Saiyan, Saiyan Warrior Ray, Saiyan Pride, Royal Linux, Oberyn a Flash, Supreme Power y Shattered in the Limits Realmente es una de las mejores unidades de escondidas en los banners, ¿no?, que podemos tener Y lleva desde el tercer aniversario esta carta, realmente, creo que fue el tercer aniversario cuando salió O sea, lleva ya casi casi un par de añitos, ¿no? O sea, que recibo en esta hora es brutal y muy bueno Goku, que lo tengo, ¿dónde lo tengo? Aquí tengo a Goku, ¿vale? Lo mismo, misma la Lidia Skill de Leder, tiene un 30% de boost y 3 de ki y 3 de ki para Goku's Family, ¿vale? Y luego 3 de ki y 100% de boost para los agilidad Misma mecánica de ataque y defensa ha aumentado muchísimo, ¿no? Que dices ataque y defensa por un turno Supreme Damage también, cambia esferas STR de agilidad, 20% de ataque y 10% de defensa Y recupera 10.000 puntos de vida por cada esfera de ki que obtiene, o sea, que realmente Majin Vegeta, como podemos ver, es más ofensa y defensa Goku es un poquito más ofensivo que defensivo, pero compensa con la curación Y sabiendo que además, cada esfera de agilidad que coja son 10.000 puntos de vida Y encima coge esferas, o sea, cambia esferas de agilidad, o sea, es que está muy bien diseñado este personaje Y ahí son realmente ataque y defensa más 5% por cada esfera de ki que obtienes Si hay un Vegeta Family en enemigo, ¿no? Mismos es Deliciante, Golden Warrior, Super Saiyan, All in the Family, Saiyan Warrior, Respet, Performed Battle, Supreme Power y Shattered in the Limits Vale, pues, ¿cómo, digamos, vencerles fácilmente? La categoría, digamos, que le hace más daño es Super Saiyan 2 Como podemos ver, a partir de nivel 14, 15 mejor dicho Nos reducen los daños a los físicos, no a los extreme ni a los super ni a los nada, solo a los físicos Y a partir de ahí no tenemos ninguna restricción más Lo que sí que hay que tener en cuenta es que son dos personajes, ¿de acuerdo? A los que nos enfrentamos Esto es igual que el Eza, aquel de Vegeta y Trunks, que era el Family Garlic Gun este Pues es lo mismo, lo que pasa es que aquí es un pelín más fácil por un motivo Y es que en ese Eza eran tech y físico, ¿correcto? Entonces, si tú llevas un personaje inteligencia para hacerle daño a Vegeta Trunks, que era físico, pues te partía por todos lados O sea, que tenías que tener muchísimo cuidado Aquí no vas a tener nunca desventajas Si llevas un tech para vencer a Goku, no tienes una inteligencia Y si llevas una agilidad para vencer a Majin Vegeta Entonces esa agilidad no te va a hacer daño extra O sea, necesitarías un tech para que la agilidad te pudiera Para que le pudieras hacer daño a la agilidad, básicamente, ya me entendéis, ¿no? Pero bueno, eso Personajes que podemos llevar Super Saiyan 2 Evidentemente Majin Vegeta es el líder principal de Super Saiyan 2 Por eso yo comentaba en los vídeos anteriores Que bueno, yo iba por Majin Vegeta principalmente por eso Porque es útil para este Eza Sin embargo, no todo el mundo va a tener a Majin Vegeta, evidentemente Otros líderes muy buenos y muy comunes Podrían ser, por ejemplo, este Goku transformable Que va a tener a los tipos Super, King Master y 120% De boost, de vida, attack y defensa Entonces esta es una unidad muy común Y se puede llevar bastante, bastante bien Y vais a encontrar un montón de un friends Porque además muchísima gente se lo va a poner Porque lo va a utilizar ellos de líder O sea, que se puede hacer Incluso podríais llevar a este y luego a Majin Vegeta de amigo perfectamente Que entrarían todos en la misma líder skin Así que no sería problema Podéis hacerlo con Kamehameha Lo que va a ser un poquito más, digamos Más cortito La categoría, ¿no? Mezclando Super Saiyan 2 y Kamehameha Pues un poquito más difícil Pero bueno, poder se puede Realmente poder se puede Y evidentemente pues queremos llevar agilidad Y STR, y tech, perdón Que son los dos principales equipos Que van a tener ventaja de tipo Hemos visto que físicos Entre comillas No deberíamos de llevar ¿De acuerdo? Porque tienen reducción de daño STR se van a cubrir un montón de daño Si Goku les pega Y inteligencia se van a cubrir un montón de daño Si Vegeta les pega Por lo cual no es recomendable llevar estos dos tipos Y físicos, bueno Realmente podemos llevar incluso un Pure Saiyan Barra Super Saiyan 2 Con este Vegeta Intentemos que a Vegeta no le peguen mucho Pero bueno, que también podría ser Perfectamente una de las opciones Cosas que me gustaría hablar Evidentemente Kelly Califla y Gohan LR Los dos agilidades son prácticamente Las mejores cartas que podemos llevar Sobre todo si tenéis a Kelly Califla Pensad que como es un Pure Saiyan Nos vamos a enfrentar a dos Pure Saiyans Entonces vamos a hacer mínimo 3 ataques O sea que es brutal Y si encima se activa agilidad en potencia Hasta 4 ataques Una barbaridad Una barbaridad Como van a funcionar Estas dos en el Eza También Gohan LR Que bueno, no se va a transformar Pero no necesitamos Va a tener defensa Va a pegar muy duro y demás O sea que también es genial Majin Vegeta Puede entrar también Pero bueno Si lo queréis Si lo tenéis O sea, a modo ofensivo Es brutal Gohan LR yo me lo saltaría Pero bueno También el nuevo Goku Sí que es una manera Es un buen personaje para llevar Va a ir mejorando poquito a poco Y va a estar cambiando esferas y demás Por lo cual nos va a ayudar bastante Va a estar curándonos Que eso en un Eza es importantísimo Conforme vayamos subiendo Pues vamos De 7777 Y irá subiendo poquito a poco Ha costado 10.000 de vida De curación O sea que está muy 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 bien Hay un par de cosillas Que quiero comentar Por ejemplo Entre estos dos Gohans Podríamos decir Podemos llevar a la agilidad O podemos llevar al tech ¿No? Yo llevaría al tech Por una razón Entre estos dos ¿Vale? O sea dando un poquito De opciones porque la agilidad Va a tener más defensa O sea que va a tener más defensa O sea que puede ponerse interesante Este Vegetta Sobre todo si ya O sea que si las batallas Se nos hacen largas Este Vegetta Puede estar muy bien Si se os complica Un pequeño consejo Que os puedo dar Es que este creo que va a ser El primer Eza Este Vegetta Área además Que vamos a tener Del evento este Que nos están dando Poquita poco Cada semana nos van lanzando uno Pues este es brutal Porque va a estar aumentando Su ataque y su defensa Cuando hace el super ataque Solo por un turno ¿Vale? A todos los aliados Les va a dar ki más 3 Y a los Digamos A los aliados O sea Adicionalmente Para él mismo Quiero decir Se va a dar un 30% De ataque y defensa Porque va a super saliados Que haya en la rotación O sea que brutal Y aparte pues eso Va a tener un ataque Y una defensa muy alta Va a dar ki Por lo cual viene Súper súper bien Así que Ahí lo tenemos Luego también tenemos A este super saliados Que creo que vendría Ya la semana siguiente Si correcto El 22 de mayo Que este con el Eza Lo bueno que tiene Es que serían 3 de ki Ataque más 30% Y defensa más 30% Para los super saliados Así que este support Os puede hacer la vida El tech os puede venir bien Porque además El tech si no recuerdo mal Era una de las pocas cartas Que tenían inmense Fijaos sin el Eza Ya tenía inmense O sea que mantiene El inmense damage O sea que va a ser Bastante bastante potente Pero bueno El agilidad Pues va a dar ese pequeño support Y os puede ayudar bastante Especialmente ya digo Si se os hace un poquito Cuesta arriba Esta carta ya digo No es la ofensa Y defensa en persona Pero como va a estar ayudando Con ki Para todos Con ataque y con defensa Es una opción Es una opción que podemos barajar Evidentemente ya digo Margin vegetal Ya lo hemos visto y demás No hay mucha cosa Porque realmente Los top 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 Son esos Tenemos este Goku Super Saiyan 2 Angel Pero es que Tendría que estar en ataque En el tercer turno Para que se dé Kira automáticamente Y ataque Pero no tiene defensa Así que no Tampoco tan recomendable Así pues como el Goku Este de aquí Y demás Califlo puede ser interesante Porque puede esquivar Y en un evento Donde no podemos curarnos Pues nos viene bien No hay mucho más realmente Donde sacar Eso Podéis haceros un equipo Super Agilidad y Super Tech O Extreme Agilidad y Extreme Tech Lo que queráis Pero evidentemente Los más fuertes Los que más año van a hacer Son estos Majin Vegetta también Podríamos llevarlos ¿Verdad? No había caído en este Majin Vegetta Pero bueno Yo creo que mejor El LR Perdón El LR Porque va a estar más preparado Va a tener un pelín más de defensa Que este Va a tener los mismos links Y va a pegar más duro Así que Creo que Nos merece la pena Llevar al LR Si lo tenemos Por supuesto Si no Pero vamos Es que ya digo No hay mucho más de donde sacar KB puede funcionar más o menos bien Pero tampoco es la leche Y poquito más Que os podamos decir Con respecto a eso Ah mira Ahí está este Vegetta También Free to Play Pero bueno Nada tampoco De lo que podamos Sacar demasiado Ya digo Usar un poquito Las cartas que vosotros tengáis Y evidentemente Os faltan cartas de aquí Rellenar pues con agilidad Con tech Y llevar cartas Que linkeen bien Que defiendan bien Que Y eso pues Poder aguantar Porque hasta el nivel 30 Se puede hacer ¿Vale? Ya digo Además Podéis incluso Priorizar De hacer un equipo tech O sea De hacer un Si Primero un equipo tech A la stage 6 Cambiar un equipo agilidad A la stage 11 Cambiar otra vez un equipo tech A la stage 16 Cambiar un equipo agilidad Y a partir de la 21 Y a partir de la 21 Pues ya ir Combinando un poquito Ambos Incluso si Os va muy mal Pues llevar un equipo Solo agilidad Y tendréis que Pues eso Sufriris un pelín Más contra Goku Pero Majin Vegetta Va a ser Súper fácil De acabar con él Y poco más Science Ya digo Priorizar estas cartas Antes de otras Rellenar el equipo Con lo que tengáis vosotros Que linkeen bien Y demás Ahora que tenemos Esa página web Que puse en el vídeo De ayer Brutal Para ver los enlaces Y demás Tenemos ahí una herramienta Súper guay Y nada Science Nos vemos en los próximos vídeos Hasta el beguete